Esto quiere decir sana distancia, ahí está Susana, esquematizada con un icono, y esto quiere decir lavarse las manos. Sólo para ilustrar, es un paquete de medidas que ustedes conocen y que hemos puesto a disposición repetidamente. Entonces, a lo largo de cualquier color, independientemente de la magnitud del riesgo, bajo, medio, medio alto y alto, vamos a tener que adoptar esas medidas. ¿Quiénes? Todas y todos, todas las personas. De cualquier edad, en cualquier lugar. Laboral. Dividimos en esenciales y no esenciales. Se selecciona un casquito para ilustrar uno de los elementos icónicos del trabajo manual y la E quiere decir esencial. Hoy tenemos una lista larga de actividades esenciales que han permanecido abiertas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y muchas otras, una lista aún más larga, que son todo lo demás. Y se ilustran con este icono del perfil de una fábrica posiblemente. Entonces, esenciales, no esenciales. ¿Cómo opera de acuerdo a los niveles de riesgo? Cuando tenemos semáforo en rojo, sólo las esenciales, sólo las esenciales. Y vamos a incorporar, como lo dijimos esta mañana, tres que son fundamentales para la reactivación económica, construcción, minería y fabricación de equipos de transporte. Gracias. Gracias. Gracias.